Saludos Marlon, saludo de buenas tardes para ustedes, nuestros compañeros en estudio, nuestra amable audiencia. Reacción en el país ante la decisión del Gobierno Nacional de no más contratos de exploración de hidrocarburos en Colombia, reafirmado por el propio presidente Petro Endavos, Suiza, y su ministra Irene Vélez. Él es diputado Roberto Esmalvás, con él buscamos la forma de este diálogo para conocer su reacción frente a lo que ha dicho el Gobierno Nacional a la no exploración de hidrocarburos. Con las buenas tardes, diputado, ¿qué decir? Pedro, buenas tardes, me alegra estar aquí contigo y que sigas preocupado por estos temas que son de la vida de los colombianos y, por supuesto, de los barranqueños. Digamos un poco que lo que acaba de expresar el presidente Gustavo Petro en el foro de Davos, Suiza, respaldando las palabras de su ministra de Minas y Energía, pues es la ratificación de una decisión que ha tomado Petro de acabar de manera paulatina, pero yo diría que de manera definitiva con la industria del petróleo. Y digo de manera definitiva porque la exploración es el alma de la industria petrolera. Es donde empieza la actividad petrolera y anunciar que se suspende de manera definitiva, es anunciarle a los colombianos que el petróleo no tiene vida en Colombia y para lo que él está pensando, ese es un periodo relativamente corto, él se pone un plazo de más o menos 15 años y con toda la aceleración que su mente le da, pues obviamente eso va a provocar un caos en la economía y en la vida de la gente. Particularmente en Barranca Bermeja, ¿cómo impactará eso? Y en Barranca Bermeja, en la que hay tres vidas paralelas que hacen parte de la historia de este territorio. Una tiene que ver con el petróleo, tiene más de 100 años, los cumplió en el 2018, Barranca Bermeja que los cumplió el año entrante y la Unión Sindical Obrera que los cumple este año, el 12 de febrero. O sea, son tres vidas paralelas que le dieron lo que hoy es Barranca Bermeja. Sin ellas, Barranca Bermeja no fuera lo que es hoy. Y yo reivindico a Barranca Bermeja en medio de todos los problemas que tenemos Barranca Bermeja se ha constituido a lo largo de este siglo en la segunda ciudad del departamento de Santander y el departamento de Santander es el cuarto departamento más importante de Colombia. Y entonces, Barranca Bermeja es clave, es determinante y toda su vida se ha desarrollado en eso. Entonces, nosotros no podemos aspirar que en 15 años podamos sustituir toda la industria del petróleo, podamos sustituir todo lo que está alrededor integrado a ese proceso en un plazo de 15 años porque el señor Presidente de la República se le dio la ventolera de tomar la decisión de suspender la exploración con nuevos contratos en las cuencas sedimentarias de Colombia. Y concluyamos en menos de un minuto. ¿Y el abuso qué dice? Bueno, me preocupa, me preocupa porque está bien que el abuso tiene su presidente. Ustedes votaron por él y ese es su presidente, pero no puede el abuso terminar como el último de los aurelianos, como Mauricio Babilonia, que se llamaba el hijo de Mauricio Babilonia, que terminó arrasado por el vendaval que significó acabar con Macondo y acabar con la última, la estirpe, el último de la estirpe de los Buendía. Y el abuso es como los Buendía y por lo tanto no puede cumplir 100 años y ser arrasado por el petrismo. Roberto Esmalvás, el diputado de la Asamblea de Santander, también pensionado de Ecopetrol, hablando sobre esta situación polémica de no más contratos de exploración de petróleo en Colombia. Continúen ustedes con más estudios. Muy buenas tardes.